El juzgado segundo de primera instancia de San Francisco Gotera, Morazán, que lleva la causa de la masacre de El Mozote, realizó este viernes una audiencia especial para juramentar los peritos especialistas y dar inicio a las inspecciones de los archivos de guerra en diferentes guarniciones militares de nuestro país. Como víctimas vemos con buenos ojos este momento que se ha hecho hoy. La de nombrar peritos ya para que puedan investigar los archivos militares en las guarniciones militares como ustedes dijeron. Y eso es algo bueno porque nosotros como víctimas hemos estado viendo eso que estaba negando desde mucho tiempo. Los archivos nunca los quisieran entregar y todo eso. El abogado David Morales, de tutela legal del arzobispado, dijo a Sol TV Noticias que escudriñar los archivos militares permitirá conocer nuevos elementos y pormenores de algunas operaciones del ejército durante el conflicto armado, por lo que hizo un llamado al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, y al presidente de la República, Nayib Bukele, a que se permita el ingreso a dichos documentos históricos. El tema más relevante es de que se han ordenado inspecciones en archivos militares, inspecciones judiciales bajo supervisión de un juez. Esperamos que tratándose de una orden judicial ya no hayan más bloqueos de este gobierno, que al igual que gobiernos anteriores han negado la información, han negado el acceso ya a otras autoridades públicas como el Instituto de Acceso a la Información. Esperemos que tratándose de una autoridad judicial colaboren y permitan el acceso. Se van a inspeccionar diferentes archivos en varias unidades militares del país, incluido el Estado Mayor, incluidos los archivos históricos del Batallón Atlacat, entre otros archivos importantes. La masacre del Mozote fue cometida por miembros del Batallón Atlacat en una operación militar al norte de Morazán a principio de la década de los 80, y donde fueron asesinados centenares de pobladores que hasta hoy esperan la pronta y debida justicia del Estado salvadoreño. Armando Reyes, Sol TV Noticias.